buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento en calendario en tu samsung galaxy a 12s para eso entramos en calendario y para crear un evento nuevo hay que pulsar aquí en la cruz abajo ahora le damos un título aquí podemos pulsar y cambiar el color de nuestro evento y ahora vamos a establecer la fecha inicial pulsamos aquí en inicio elegimos el día deseado y la hora inicial lo mismo podemos hacer pulsando en fin y elegir el día hoy y la hora final si quieres que el evento dure todo el día hay que activar esa opción aquí y con este no tenemos que elegir las horas aquí abajo podemos también añadir una ubicación cambiar la categoría de nuestro evento hacer que el evento se repita darle un recordatorio antes también podemos escribir notas añadir invitados etc y luego cuando terminamos le damos guardar y tenemos nuestro evento aquí podemos verlo pulsando en este día y lo vemos también aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal